¡Hola, mi friends! Bienvenidos al episodio 2 de Pokémon Ye! Gente, estoy tratando de controlarme, en serio, estoy muy feliz, estoy muy emocionado, gente. Honestamente, yo no me esperaba tanta reacción, no me esperaba tanta respuesta, por así decirlo, de parte de ustedes en el video anterior, pero honestamente, a pesar de que no se muestran las visitas, se muestran en los comentarios, hubo mucha gente que estuvo sorprendida de que hiciera esto. Yo también, créeme, que estoy sorprendido. Así que, por cierto, hice lo que había dicho que iba a ser... Estoy saturando mucho el audio. Espero que ahí no lo esté saturando. Pero bueno, como les decía, qué felicidad me dio que toda la gente que estaba, pues, disfrutando de mi contenido haya dicho, wow, el tono está subiendo esta madre. Pues vamos a ver, a lo mejor se ve interesante, vamos a ver qué pasa. Entonces, de verdad, muchas gracias, gente. De verdad, me dio mucho, mucho gusto leerlos. Y, como les digo, estuve reiniciando la partida porque, efectivamente, el Fennekin que me salió estaba, pero, pasado de lanza de mal. Así que, lo he hecho un poquito mejor. Ahora me salió al revés, precisamente, que era como yo esperaba que me saliera. Que es más ataque especial, menos ataque físico. ¿Por qué? Porque Fennekin, la verdad es que no tiene buen ataque. O sea, en cuanto a estadísticas, las, eh, bases del Pokémon, eh, no le conviene nada a lo físico. Oh. ¿Aló? ¡Horn, horny! Ya vamos a empezar, wey. Lo siento, pero no soy de tu especie, no podemos. ¡Jeje! ¡Ay, este Rhyhorn! ¿Cómo sabe que vas a emprender un viaje? Es su manera de decir buena suerte. ¿Te imaginas que eso pase en la vida real? Que, que llegue un vato de repente, ¡HORNY, HORNY! Es mi manera de decirles buena suerte, gente. Que, si van a viajar, buena suerte. ¡HORNY, HORNY, HORNY! Ok. Normal, claro, si, si es que este Rhyhorn te ha visto crecer. Ok. Te conoces desde que eras un churumbel, ok. Buen viaje, Tony. Y vea a todos, y vea por todas, cariño mío. Ay, esto de ver marchar a los hijos es un supli... no sé qué onda. Menos mal que me quedo más tranquila sabiendo que irás acompañada de Pokémon, ok. Oye, y abrígate bien, porque las noches refresca. Ojalá aquí refrescara, la neta, pero la neta, las noches es igual de caluroso. Bueno, no es tan caluroso como es a mediodía, eso sí, pero sigue siendo caluroso, loco. A ver, recuerdo que por aquí un vecino me daba algo, eh. Eh, parece ser que no hay nadie más. Bueno, yo no sé por qué, pero recordaba que algún vecino te daba alguna poción o algo, pero bueno. Bueno, si no es así, pues vámonos de nuevo a la ruta 1 y al Pueblo Acuarela, ok. La vez pasada, por cierto, cuando grabé el primer episodio, dije... Tony, de seguro por andar a las prizas te equivocaste con el nombre, pero no, sí se llama Pueblo Acuarela. Y fue como de... ¡Wow! Le atiné. ¿No te encantan los Pokémon? Sí, sí me encantan. A mí también, son monísimos. Ah, bueno, bueno. Piérdete, pues. Pinche morra pierde tiempo, soy. ¿Aló? Toma, te regalo una poción. Ajá, ya sabía que alguien me regalaba algo, ya sabía. Pero lo sabía, loco. Ok, para la gente que se quiera aventar un Nuzlocke, ahí venden... Digo, ahí te regalan una poción. Y creo que aquí venden pociones también. Eh, nada más que en un Nuz... Voy a hacer algo que los Nuzlocke no pueden hacer. No, no voy a comprar tantos. Voy a comprar nada más unas tres. Okidoki, creo que del lado venden Pokébolas. Eh, creo que te dan cinco por empezar, pero... Quiero comprarme unas cuantas porque sí quiero capturar algunos que otros Pokémon. No para tenerlos en el equipo, pero sí quiero tener un poquito avanzada la Pokédex. No recuerdo si eso afectaba en algunas cosas. Pero por sí sí o por sí no, no me quiero jugar, no quiero atorarme de vez en cuando ahí. No quiero hacer cosas fuera de cámara, quiero hacer todo lo que pueda dentro de cámara. Así que me compro diez Pokébolas y creo que me regalan una Honor Bola y está perfecto. Entonces, en total tengo once más, creo que las cinco que me van a regalar más adelantito. Así que, vamos... Me paso el día acariciando mi mano a mis Pokémon. Pues bueno. ¿Hala? Oye, una cosa. Si te metes en la hierba alta, es posible que te salte algún Pokémon salvaje. Pero no hay por qué preocuparse. Tu equipo Pokémon se encargará de combatir contra ellos. ¿Y por qué me detienes si ya sé? O sea, ¿por qué, güey? ¿Tengo cara de imbécil o qué? Venga, el Pokémon. Este Pokémon es base, sea cual sea. O sea, entres de las maneras que entres, siempre va a ser un Pidgey. Esto no va a cambiar nunca. Lo digo porque probablemente va a haber mucha gente que diga Tony, qué suerte tienes, te salió el Pidgey. Y es como, no. O sea, es que siempre va a salir aquí el Pidgey. Y creo recordar que los stats del Pidgey también son siempre los mismos. A lo mejor eso no. Pero siempre, 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 siempre en esa parte cuando entres por primera vez, en esa segunda bolita de hierba, te va a salir un Pidgey. Creo que de hecho si te... Me hubiera gustado hacer el experimento, pero no. Ok. Fennikin gana experiencia y no sube de nivel, pero no pasa nada. Les decía, a lo mejor si te pones aquí a buscarle, no te sale nada. Hasta que te brincas a la segunda hierbita, te sale algo. Ah, ya está. Aquí podemos tener Caterpie, podemos tener, creo que... No me acuerdo si también sale el otro Pokémon que quiero probar. Porque, por cierto, en esta serie, no nada más va a ser un gameplay... O sea, nada más me voy a pasar el modo historia de forma normal. Sino que me gustaría probar Pokés que no he probado para el modo historia. Y sé que uno de esos Pokés sale aquí, pero no me está saliendo. Ya salió el Pidgey del modo historia y salió un Caterpie. ¿Me sale el otro Pokémon que quiero llevar? No, no es este. Voy a andar un ratito por aquí para ver si me sale el Pokémon que estoy buscando. Y si sale, pues obviamente lo muestro. Y si no sale, pues me paso al tutorial de adelante. Porque adelante me van a mostrar cómo capturar un Pokémon. Pero como yo ya sé, pues es que el tutorial no lo ocupamos. ¿Vean, gente? ¿Ustedes ocupan el tutorial? Si de verdad ustedes ocupan el tutorial, con mucho gusto se lo subo aparte. Pero aquí no lo voy a poner en este video. Venga, por favor, me sacas el Pokémon que ocupo. Necesito ese Pokémon. Quiero llevarme ese Pokémon. No me acordaba de este. Uy, no me acordaba de este. ¿Es bueno el Scatterbook? Es que recuerdo haberlo llevado, pero no recuerdo si era bueno. Ah, lo voy a atrapar. Lo voy a atrapar. Ustedes en los comentarios me dicen si me lo llevo o si lo dejamos en el PC. Pero Scatterbook, es que creo que el Scatterbook ya lo he llevado, pero no me acuerdo cómo era. No me acuerdo si era bueno o si era malo. Oye, no lo mates, no le hagas crítico. Perfecto. Perfecto. Ahí está. Está perfectamente puesto. Ahí estamos. Me pone un poquito más lento, pero yo ya no necesito la velocidad porque le voy a lanzar una Pokébola. Ahí estamos. Es que el Scatterbook no me acuerdo si era bueno o no. Pero bueno, total, como les digo, voy a llevármelo. Y si resulta ser bueno o si resulta que a ustedes les interesa llevar... Perdón, si les interesa que yo lleve al Scatterbook, pues me lo hacen saber acá abajo en los comentarios. Vamos a ver cómo dice la Pokédex acerca de este Pokémon. Gracias al polvo de escamas que lo recubre y regula su temperatura, puede vivir en cualquier región, sin importar las características del terreno o el clima. Ok. ¿Quieres ponerle un montón de Pokémon? No me voy a esperar hasta que me digan en los comentarios. De hecho, no me fijé si en los comentarios del video pasado me pusieron algún nombre para los Pokémon... Digo, para el Fennikin. Pero venga. A ver, ¿me sale o no me sale el Pokémon que estoy buscando? No, este no lo voy a llevar. Ya he llevado a Fletching. Fletching, sé que es bueno, sé que es oportuno, pero ya tengo mi tipo fuego y ya sé qué tipo volador voy a llevar. Así que, de momento, no gracias. Muchas gracias por la oferta. Se me cuida mi... Fletching, por favor, ¿me puedes dejar? Fletching, no estoy usando ataque físico, estoy usando ataque especial. Así que, por favor, si me haces la enorme... Gracias, gracias por retirarte. Muchas gracias, vuelva pronto. De hecho, no he visto cómo está este Scatterbook. Tiene menos defensa, más ataque especial. ¡Wow! 6, 6, 6, 6, 6, 6. Tengo miedo. Ojo compuesto. Aumenta la precisión del Pokémon... Interesante habilidad, interesante habilidad, interesante los stats. Tiene placaje y disparo de mora. De momento, tal vez no sea tan llamativo, pero me alarmé un poquito al ver tanto 6, oye. Venga, me voy a aventar el tutorial para ver si a lo mejor después del tutorial es cuando sale el Pokémon que estoy buscando. Venga, normal que ya sepa tantísimo acerca de capturar Pokémon y sea una H en los combates. Que sí, que sí. Ambos son increíbles. Blah, 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 blah. Pero eso de... Eso es harina de otro costal. ¿Qué? A ver, nada... Bueno, nada de distraerse. Que no hemos venido a hablar de ello. No sé de quién estaban hablando, pero bueno, venga. A ver su Pokémon. Ok, gracias por spoileármelo. Bueno, totalmente la gente ya se lo sabía. Sí, precisamente estoy buscando a Buneri porque Buner... Bunelby, perdón. Bunelby. Nunca he usado a Bunelby. Sé que su evolución es normal tierra y sé que es defensivo. Pero me interesa, o sea, me interesa. O sea, normalmente yo para el tipo tierra probablemente me llevaría un Sandile o me llevaría... No sé, no recuerdo otro tipo tierra de esta generación. Pero Bunelby me interesa, me interesa mucho. Ok, pues ya está. ¡Wow! Me tiene Pokémon dentro de la Pokébola. Sana, ¿en dónde está tu pinche Chespin? ¿Cómo crees que se hace, cabrona? Pues claro, Sana. ¿Dónde te crees que llevas a tu Chespin? ¡En lo que le dije, güey! Venga, aquí tienes unas cuotas Pokébola. Ya sabía que me iban a dar más. Ahí está, perfecto. Tony ha obtenido unas Pokébola. Perfectísimo. ¡Pokéboles, Pokéboles! Y eso es que con ellas también puedo atrapar Pokémon. Pues obvio, pendejo. Para eso sirve. Por eso tienes a un Chespin en tu Pokébola. Es que, neta, esos comentarios que hacen tan de tutorial y tan de comercial de... ¿Cómo se llaman estos? Estos infomerciales que salen en internet. Sigo en internet, en la televisión, perdón. Es que se escucha... ¡Wow! ¿Entonces para eso sirve? ¡Wow! ¡Increíble! Güey... Verga, güey. Hasta me dio cringe. Me di cringe yo mismo. Venga, ¿me sale mi Bunnelby o no me sale mi Bunnelby, güey? Quiero llevarme un Bunnelby. Pero el Pichi, no. El Pichi, no. 12 segundos después. ¡Aleluya! Esto es el que quería. ¡Uf! Ok. Se me fue el aire. Ok. Al nivel 2. Cuidado, porque yo estoy en nivel 7. Cuidado. Arañazo. No le hagas crítico. No le hagas crítico. Bien. Me da miedo hacerle otro arañazo. Viendo que ya están muy difíciles de encontrar o no sé. No lo mates. Fennekin. No lo mates. Fennekin. 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 Te quiero mucho, pero no lo mates. No lo mates. No lo mates. Gracias. Muy bien. Qué lindo es mi Fennekin. Qué lindo y obediente es este Fennekin. Le voy a usar... No quería usar la Pokeball. Quería aventarle el Honor Ball. Bueno, no pasa nada. Venga. Una. Dos. Y por supuesto tres. Y se queda capturado. Claro que sí. Venga. Por fin tenemos a nuestro Nesquik. Oye. De hecho, va a ser... Posiblemente le quedaría el nombre de Nesquik porque... Tipo tierra, café, hace bolitas, como popó, digo yo. Tiene unas orejas tan grandes que parecen palas. Las ha fortalecido tanto usándolas para excavar que son capaces de arrancar raíces bien gruesas. Ok. Como digo, no les voy a poner mote todavía. Hasta que... Qué pedido. ¿Por qué me están llegando todos los mensajes? A la Shush, hombre. Nada. Esto es interesante. Dejen de distraerme. Estoy grabando. Vamos a ver al Bunny. A ver qué tenemos aquí. Tenemos un Bunny con menos ataque, más defensa especial. Tiene recogida. El Pokémon puede encontrar objetos. Pero, ¿por qué tiene menos ataque físico? Según yo, el Bunnelby sí es atacante físico. Pero déjenme revisar. Bueno, es bastante neutro. O sea, tiene 36 de ataque base y 32 de ataque especial. O sea, puede ser mixto. Aunque ya viendo su evolución, las defensas sí son lo más destacable. El ataque no tanto. Bueno, pues siendo que los ataques no son tan destacables... Uy, ya me está... Ya estoy cuestionando en si llevármelo o no. A ver, voy a regresarme para curar... Ok, ya estoy aquí de regreso y vámonos. Perfecto, ok. Pues como decía, no sé. Ya viendo la situación con Bunnelby... Si neta va a ser tan así, pues... Prefiero, mira, que entrenar el Scatterbug antes que el Bunnelby. Aunque quién sabe, a lo mejor lo estoy juzgando muy rápido. Ah, fuck. Pelea de inválidos. Válidos. Eh. Y... Y... Y el estadio enloquece. Perdón. Ok. Y aquí sí hay pelea en serio. No, me da mucha flojera regresarme. No lo voy a curar. Simplemente voy a dejar que salga. Que reciba la experiencia. Y de ahí saco a... A Fennekin. Eh... Zigzagoon. Era... Aquí era lo que decía. Este es un Pokémon de tercera generación. Y yo pensaba, cuando recién me conseguí el juego, yo pensaba que este Pokémon era de esta generación. Y fue como de... Uh... Zigzagoon. Ha de ser el ratata de esta generación. Pero bueno. Ahí está. Placaje. Y... ¿Por qué me quedé, güey? ¿Por qué me quedé? Si dije que iba a sacar a Fennekin para que... Para que reciba el experimento. Ah... Ok. Ok, ok, ok. Siento que debería concentrarme un poquito más. A lo mejor. A lo mejor debería... Debería concentrarme un poquito más. Y es que quiero avanzar. Claro que sí. Golpe crítico. No hacía falta, de verdad. Pero... Gracias, de todas maneras. Fennekin sube al 8. ¿Qué cosita tan preciosa subiendo al 8? Y su compañero se va a quedar en el 2. Me cago en todo. A ver. Creo que aquí adelante... Al momento de entrar aquí... Ajá. Bosque de Novarte. Algo así. Espera. Vamos juntos mejor. Es que tengo la sensación de que me va a pasar algo... Chachis. Piruli. Si te acompa... ¿Qué? Puedo cobrar tus Pokémon cuando quieras. Pues hazlo ahora. Yes. Ok. Y así ya no me tengo que regresar, ¿verdad? Yes. Ok. 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 Perfecto. Ok. Aquí no hay ningún Pokémon que quiera capturar. Creo. Quiero recordar que no hay ningún Pokémon que quiera capturar. Ya tengo. Ya tengo un Scatterable. Gracias, juego. Ya. Muchas gracias, jueguito. Pero no. Ok. Este es un nivel más que el mío. Voy a sacar a Fennekin y que lo haga carbonizante. Que lo carbonice. Ah. Oh my God. Se me está yendo el tiempo. Corre. Corre. Que también quiero avanzar. O sea, sí quiero capturar, pero también quiero avanzar, oye. Venga, eh. Me baja la velocidad. No pasa nada. Porque yo sé que ese Scatterbug no me va a poder hacer gran cosa. Pero si yo le hago esto... Ah, claro que sí. Más rápido, ¿verdad? Lamentablemente Scatterbug va a conseguir menos experiencia. Pero sube de nivel. Perfecto. Eso era lo que me importaba. Ok. La verdad de sus evoluciones creo que es igual que Caterpie. O es un poquito más tardado que Caterpie. No recuerdo muy bien. Pero tenemos otro Pokémon. Y es un Whittle. Ok. Ah. Me gusta Whittle. Me gusta Beedrill. Pero como les digo, quiero llevar... Quiero tratar de llevar Pokémon de esta región. El detalle aquí es que... El próximo... El primer gimnasio, perdón. Eh... Es un gimnasio de tipo bicho. Y Scatterbug no va a hacer gran cosa en el gimnasio. Entonces... Sí me gustaría subirlo de nivel. Eh... Por lo menos para que no se quede tan atrás, pues. Porque yo sé que... Fennekin va a ser la estrella del gimnasio. Pero se va a quedar atrás Scatterbug. Y de hecho, creo que el próximo gimnasio es de tipo roca. Así que me la ponen peor tantito con Scatterbug. De hecho, Scatterbug no va a brillar mucho en los gimnasios ahora que me acuerdo. No sé. Es que creo... A ver. En donde podría brillar es en el gimnasio tipo psíquico. En el gimnasio tipo planta va a ser una bestia absoluta. Eso sí estoy seguro. Ah... No recuerdo. Ok. Cúranme los Pokémon, por favor. Aprovechando ya que estás aquí hoy. Ah... Y creo que en cierto punto ya no va a curar nada. Y ahí hay otro objeto que yo quiero. Y... Un Pampur. Otro Pokémon que yo pensaba que era de la generación. Pero ya después... No, mentiras. Este es... No, este no me... No me causó ese efecto de... Eh, mira, un Pokémon nuevo. No, este ya lo había visto en Pokémon... En Pokémon blanco. Verdad, 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 verdad. Ok. Y tenemos un antídoto. Ok. Pues... Eh... Bastante bien para los Widdles. Okidoki. Ahora me dejan pasar. Y... Yo recuerdo que por acá... Ajá. Este era el objeto que no había conseguido... Que está en la mera, mera entrada. Ok. No pasa nada. Y... Allá va Serena. Con mucha prisa, al parecer. Y aquí no hay nada. No me salgas. Gracias. Así que en el bosque no varte. Y no me dejó leer. Lo primero es observar no sé qué madres. ¿Un combate? Se van a pelear ahí, en serio. Oigan, los estamos viendo. Eh, Padalustro. No me acordaba de eso. Espera un momentito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira lo que he encontrado, Padalustro. Toma, para ti. Es que mi pirro por los puzles... Y los rompecabezas. Así que... Lo observo todo aquí. Un antiparalizador. Gracias. Oigan, pero mucha gracia. Gracia, gracia, gracia. Ah... Creo que se quiere pelear. Ah... Nivel 3. Nah, sí. Voy a dejarle primero para que siga consiguiendo... Consiguiendo experiencia. Va a ser un poco tedioso entrenarlos así. Pero ya más adelante va a ser mucho más fluido. Mucho más fluido. Otro Scatterbook. Mira, no creo que me dé mucha experiencia entonces. Tiene dos Pokés. Tiene dos Pokés. Ok. En ese caso, pues sacamos a la estrella del equipo. Oh, tiene un objeto. El... Podría llevar al Bunnelby por puro pretexto. De momento. Porque ya... Ahora sí ya no me convenció. No creo que lo lleve. Pero podría aprovecharme ahorita de Bunnelby. Que se mantenga en el equipo. Y que pueda conseguir objetos de vez en cuando. De lo mejor y me consigue cosas buenas, eh. No sé qué cosas son capaces de conseguir los Bunnelby. No sé... Por ejemplo, si pueda conseguir Ultra Ball. Si pueda conseguir pociones. Si pueda conseguir objetos de combate incluso. Fletching. Pues a ver. Sí voy a cambiar. Pero únicamente por la experiencia. No lo voy a mantener ahí. Porque si no me lo matan. Ahí está. Sacamos al Scatterbook. Y... Venga. No te voy a dejar ahí. No te voy a dejar ahí, comadre. Porque... Te comen. Te comen de verdad. En serio. Esa madre... Esa madre come cosas, eh. Así que mejor te saco de ahí. Ay, perdón. Ay, perdón. Ah. Eh... Hace un momento comí. Y... Y ya sé que estoy diciendo que me gustó la comida con estas señales. Pero... No... No es de buena educación, vea. A... Acuse iba a decir. No, ascuas, pendejo. Gruñido. Me baja el ataque físico. Ya sabemos que no estoy usando el ataque físico. Estoy usando el especial. Así que, Fletching. Achituma. Achituma. Y así te lo dejo nomás. Perfecto, loco. Y sube al 9. Estás sobreleveleando mucho, Fennekin. Pero... Te quiero igual. Tiene 19 de ataque especial. Es que, ojo, wey. Con el... En las características especiales. Ojo, wey. Tiene 19 de ataque especial y 17 de defensa especial. Tiene 28 paces. Y no es tan veloz. Pero, de todas maneras, es algo, wey. Scatterbug gana experiencia y no sube de nivel como yo ya esperaba. Ahí estamos. Y me dan 72 Poké Dólares. Perfecto. ¿Cómo vamos de 28 minutos? Bueno, con los cortes no sé. A ver si no me equivoco. Los Pokémon salvajes... Ah, pinches locos. ¿Cómo hablan sin dar chance? Oye, gracias por la cura. Y... Uy. Perfecto. Es que, a ver. Si hay Pokés que voy a atrapar, pero los voy a atrapar fuera de cámara. Pero, básicamente, los estamos viendo, pues. Sale Pampur. Ok. Según yo en el bosque, sale Pampur. Sale Pansage. Y sale... ¿Cómo se llama el otro? Pampur. Pansage. Y... No me acuerdo del otro mono. Que es el de fuego. Bueno, sale el mono de agua, el mono de planta y el mono de fuego. Ese es, básicamente, el asunto, pues. De momento, nos ha salido únicamente el mono de agua. Así que... De hecho, podría intentar atraparlo. Creo que si lo atrapo, igual gana experiencia. Vamos a intentar atraparlo. 18 Pokébolas, güey. Tengo un chingo ya. Ahí está. Vamos. ¿Te atrapas? Uno. Dos. Tres. Ay, gracias, vato. Gracias. Pampur atrapado. Por lo menos así vemos de vez en cuando ahí la descripción de la Pokédex de uno que otro Pokémon. ¡Y sube de nivel al nivel 5! ¡Nice! Perfecto. Yo creo que sí lo voy a mantener a este Poké. Pero también ahí depende de lo que opinen ustedes. Y dice... La acuosidad que acumula en su mata de pelo es rica en nutrientes. Ideal para regar plantas y que crezcan mucho. Ok. Muy, 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 muy interesante. Ahí está. ¿Puedo cobrar tres Pokébolas? No. Bueno. ¿Hace falta? No, no hace falta. Nada más. Perdí tres peces. Ahí estamos. Perfecto. ¿Tienes Pokébol? Tengo muchísimas. Pero bueno. Gracias por otra Pokébola. Como si no me sobraran ya. Ok. Pues... Otro combate. Venga. Último combate del video. Voy a descargar toda mi energía en este combate de alta tensión. A ver. Que si el último combate del video no es tan importante tampoco. Ya puedes poner... Ya pueden ponerse las pilas de tus Pokémon. ¿Cómo no? Mira. Seguro te madrean, güey. La chica Rita te desafía. Ok. Se come Pikachu. Mira nada más. Mira nada más. La mascota de la empresa. Pero claro que sí. Me pregunto qué... Qué empresa habrá creado esta abominación. Que por cierto. Lo quieren en el anime. Lo quieren en la historia. Pero no lo quieren en los juegos. Pinches estadísticas malas del Pikachu. Y... O sea. Sí. Es bonito. Y todo lo que tú quieras. Pero... En jugabilidad. El Pikachu se queda atrás muy rápido. Tiene que... O evoluciona. O le das una bola luminosa. Porque... Si no. Tu Pikachu es... Es que es basura. Es basura. No hay de otra. En serio. Es basura. Realmente. Yo quise llevarme un Pikachu en la aventura. Y... Digamos que se fue notando la diferencia de poder muy rápido. Wow. Casi me da un nivel completo. ¿Es que otro pulso en el 6? Paralizador. Sí que sí. Me gusta paralizador. Puedo utilizarlo en el gimnasio. Gente. Es aquí lo vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si han entretenido. Si fue así. A verme con una manita arriba. Si les ha gustado todo lo que han visto en el canal. Suscríbanse. Te va a gustar todo lo que viene. Lo que te va a gustar. Acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales. Para que se entretenan las charadas que hago durante el día. Y pues a ver si subo video también. Ahí te voy a avisar. Y también te dejo un video misterioso. Muchas gracias por ver. Y nos vemos a la próxima. Ustedes me van diciendo si quieren que mantenga a Scatterbox. Si quieren que entrene al Bonelby. Si no quieren a ninguno de los dos en el equipo. Y pues a ver que nombre les vamos poniendo. Hay que ponernos en la lista para ir decidiendo que nombres llevan. ¿Sale? Muchas gracias por ver. Y nos vemos a la próxima. Cuídense mucho. Que ya los quiero. Adiós. ¡Suscríbete!